No sabéis, Nakamas, las puyeteras ganas que tenía de poder abrir la boca de una vez por todas. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo por fin la noticia, la explicación, la revelación de este segundo gran proyecto que traía yo entre manos y como no, esta vez no vengo solo, vengo con el pedazo equipo de Radio Pirata, un equipo los cuales vosotros seguro que muchos conocéis. Es que bueno, un proyecto que surgió desde la idea de querer hacer algo grande, tanto Radio Pirata como yo, y en el que los Nakamas pudierais estar involucrados, algo más allá de simplemente algo online, algo que llevara al físico, a la realidad, la pura esencia de One Piece. Y entonces es como a nosotros se nos ocurrió la idea de Nakama Fest. Claro, Nakama Fest. Con la idea se te pueden venir varias cosas a la cabeza, ¿no? Una fiesta puntual, una quedada de todos los Nakamas posibles, varias cosas, pues Nakamas, vamos a juntar un poco todo eso y vamos a hacer algo un poquito más grande. Y es lo que es esta gran idea que hemos podido llevar a cabo Radio Pirata y yo. Nakama Fest es un evento que hemos organizado que tendrá en la fecha estos días de aquí, 26, 27 y 28 de agosto. Va a consistir en algo así como una especie de campamento de viaje de colonias, por etiquetarlo de alguna manera, que entrará de viernes a domingo de estos días que he mencionado, en los cuales nos juntaremos junto a vosotros, los Nakamas de Radio Pirata, yo y las 158 entradas que hay disponibles para este evento que abarca de viernes a domingo. En este evento, además de estar todo completo y todo cubierto a la hora de necesidades, es decir, habrá, cada uno de los Nakamas tendrá una cama donde dormir, cada uno de los Nakamas tendrá la pensión completa, es decir, desayuno, comida y cena, todo incluido en el precio, y donde obviamente no va a ser solamente reunirse todos los Nakamas y pasar ahí al fin de semana y ya está, habrá actividades, habrá actividades de hecho muy hiladas a la pura esencia de One Piece. Se irán formando tripulaciones dentro de todos los Nakamas que haya. Dentro de esas tripulaciones, además, haremos actividades como Davey Bug Fights, donde enemigos se irán robando de tripulación en tripulación, o sea, pudiendo aumentar o disminuir cada una de las tripulaciones. Todo esto con el objetivo de encontrar un mini One Piece que dejaremos durante todo el evento, escondido por algún lado. Estas actividades, por ejemplo, pueden ser partidos de fútbol, pueden ser cosas relacionadas con una gran piscina que tenemos en la propia instalación, debates, simplemente que nosotros proponemos temas y entre tripulaciones hacen debates y quien tenga la razón gana más puntos. Básicamente, una especie como de acampada de viernes a domingo, con todo cubierto y donde todos podremos vivir materializada la mayor esencia de One Piece jamás vista posiblemente en todo el mundo. Cada uno de todos los que vengáis al evento, obviamente, tenéis el derecho de decidir si participar o no en cada actividad. Podéis participar en la actividad que queráis o podéis simplemente no hacer nada, estar echando una siesta, estar en la piscina, estar en la zona chill out, que tendremos habilitada con una barra para comerte tus nachitos, tus cervecitas, todo lo que quieras, Nakama, unas vacaciones de locos. Y sobre todo destacar la actividad más grande e importante de todas, donde yo creo que reside la mayor esencia de toda esta aventura que vamos a vivir, es el sábado por la noche, Nakamas. ¿Y por qué? Porque además de las comidas de todos los días, el sábado a la noche tendremos algo especial, algo muy One Pieceero y algo que el propio Luffy necesita y no le puede faltar nunca al final de cada isla, de cada arco y de cada todo. Y es un gran banquete, Nakamas. El sábado a la noche haremos un gran banquete con comida especial, mucha más cantidad de comida y todo eso lo desenvolveremos en una fiesta, Nakamas, con sus DJs, con conciertos en directo de artistas que pertenecen a la comunidad de One Piece, que también vendrán. Nakamas, un evento que de verdad poder estar explicando todo esto me pone la piel de gallina. Imaginaos todos juntos, 158 personas cantando el saque de Binks a más no poder, todos ahí con una cerveza en mano, con un agua, con una Coca-Cola cero, con lo que te salga de la poronga y a reventar después del banquete del sábado. O sea, es que, ¿quién no quiere eso? La pregunta es, ¿cuánto puede valer esto quinto y dónde puedo conseguir la entrada para esto quinto? Muy sencillo. El precio lo verás ahora en el enlace, pero aún así te lo digo, porque estoy tan seguro de que te va a sorprender el precio que vamos a ello. 178 euros, Nakama, impuestos incluidos, IVA incluido, absolutamente todo incluido, 178 euros de viernes a domingo con tu camita, tus actividades, tus comidas, estando todo el rato conmigo y con Radio Pirata ahí haciendo actividades, riéndonos, bebiendo absolutamente todo, ¿de acuerdo? Todo por 178 euros, el enlace para comprar tu entrada respectiva está ahí debajo en la descripción y también importante destacar que será una actividad en la que no podrán venir menores de edad, ¿de acuerdo? Será de 18 años para arriba. Aún así, estoy seguro de que será un gran evento, una gran fiesta y, Nakamas, aquí no termina el vídeo, porque ahora, claro, vosotros querréis ver un poco de dónde va a ser, de cómo van a ser las instalaciones y todo. Vámonos a Big Nakamas, el lugar donde se organizará este evento, a una horita de Barcelona, más o menos, los días 26, 27 y 28 de agosto, como he dicho. Os dejo con los Nakamas, con algunos de los Nakamas de Radio Pirata que han podido ir a esas instalaciones y ellos os explicarán un poquito todo lo que hay que ver, las instalaciones y, vamos, que no os va a quedar ni una sola duda y en caso de que sea así, pues obviamente hay un correo y demás, también facilitado en el enlace al cual podréis hacer vuestras preguntas y todo. Os paso con los Nakamasuelis, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Somos los chicos de Radio Pirata. Bueno, como veis falta Yute y también faltan dos chavalitos que están empezando que son Royal y Quinto, esperamos que desconozcáis. Y venimos a presentaros el mayor evento que se ha hecho hasta la fecha en la comunidad de One Piece. ¿En qué va a consistir, Jaume? Pues la idea es, básicamente, intentar acercarnos lo máximo posible a una experiencia One Piece en la vida real, intentar estar nosotros con vosotros, que estaremos por aquí, no vamos a ser nadie extra, vamos a estar con vosotros, uno más y con un montón de actividades que, bueno, ahora las vais a descubrir. ¿Y tú qué? Es que lo he hecho todo, Jaume. Ah, pues nada, pues acompañadnos a ver el Nakama Fest. Bueno, pues como podéis ver, esta va a ser la zona de fiesta. Habrá conciertos, por suerte, no sé de vosotros quién haga conciertos. O sí, que haremos. Y bueno, aquí haremos una gran fiesta, un gran banquete la última noche. También haremos algunas actividades en las que grabaremos de One Piece, como por ejemplo grabar un podcast con Radio Pirata en directo, hacer charlas con Quinto y más cosas que se os ocurran. Así que, pues eso va a ser la zona de fiesta. Ahora estamos en la zona exterior al lado de la fiesta, que recordaros que dentro vais a tener una barra para consumir cerveza y tal si nos queréis apoyar. Por aquí fuera vamos a montar una zona chill out, donde vais a poder consumir mojitos, nachos y descansar. ¿Descansar de qué? De las actividades físicas que vamos a montar ahí, que bueno, la idea es un poco vivir al máximo la experiencia de One Piece. Entonces os haremos hacer tripulaciones, que haréis vuestra propia bandera e incluso os enfrentaréis en un Davey Backfight, que haremos ahí para ver cuál es la mejor tripulación del evento. Y bueno, pues aquí pasamos a presentaros las habitaciones, donde a lo largo de los tres días que va a durar este evento vais a poder dormir. El evento está pensado para convivir todos juntos y crear unión entre la comunidad. Así que las habitaciones van a estar compartidas para que podamos pasar todos el evento juntos, compartir experiencias y eso. Y como podéis ver, este es el comedor. Aquí vamos a comer todos juntos todos los días, desayunos, comida y cena, que está todo incluido, excepto el gran banquete final de fiesta, que lo vamos a hacer en la zona de fiesta. Bueno, y ahora que nuestros compañeros os han hecho ya un tour a pie de campo por las instalaciones de la KamaFest, nosotros vamos a intentar aclarar las posibles dudas que tendréis ahora mismo. Así que Jute, cuéntanos qué es exactamente esto de la KamaFest. En la KamaFest va a ser un evento de duración de tres días, 26, 27 y 28 de agosto, en el que vais a poder convivir junto a nosotros, ya sea mediante actividades, charlas, preguntas y respuestas, y sobre todo, y más importante aún, simplemente hablando y tomando algo con nosotros. Eso es. ¿Y dónde va a ser este evento? ¿Dónde va a ser en la KamaFest? Pues terminando One, obviamente, nos vamos a ir a Japón. Por ahora no nos vamos tan lejos, va a ser en Big Barcelona, y en la descripción vais a tener un enlace con todas las indicaciones que necesitáis, ya sea para ir en coche o en transporte público, etc. Eso es. Y en este enlace vais a tener también respuestas a posibles dudas que tengáis, fotos de la casa, mucha información que podéis consultar, y sobre todo, lo más importante, Jute, el enlace para comprar las entradas. Desgraciadamente, esto es un evento de aforo limitado, caben unas 150 personas en la casa, así que hay unas 150 entradas que podéis comprar desde ya en este enlace que vais a tener por aquí. Así que, bueno, intentad daros prisa para no quedaros sin la vuestra, y nada más por nuestra parte, Jute. Nos vemos ahí, Nakamas. Nos vemos en lo que va a ser el mayor evento, la mayor fiesta de la historia de la comunidad de Wampus. Adiós. ¡Chao! Bien, Nakamas, por lo menos hasta el momento eso sería todo, pero os voy a invitar a que nos sigáis, tanto en Instagram como en Twitter, a las cuentas de NakamaFest, de acuerdo, las cuales tendréis ahí debajo, en la descripción, porque ahí será donde iremos subiendo contenido, noticias, tal vez algún cambio en caso de que haya, y sobre todo para que estéis actualizados y ya ir calentando motores para un evento que ojalá dure más de un año, y ojalá podamos repetirlo año tras año, que estoy seguro de que sí, porque la idea es brutal y confío plenamente en que todos podremos sacarlo adelante. Por lo demás, Nakamas, hasta aquí llegaría este vídeo, espero que os haya hypeado la idea, espero que todo el mundo que pueda vaya ahí directo a la entrada, a petar la página web, a comprar la entrada y que se agoten en una hora, y Nakamas, lo dicho, muchísimas gracias, porque por vosotros es por lo que todo esto es posible en gran medida, si vosotros ya sabéis que no habría NakamaFest, no habría Tito Quinto, no habría Radio Pirate, no habría ni hostias. Así que, esto es untar y recibir por parte de ambos. Muchísimas gracias, Nakamas, os esperamos en nuestro barco a finales de agosto, y nada más, nos vemos pronto, todos juntos en persona. Chau, chau. No, 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 no Gracias por ver el video.